La familia real fue un gran poder durante muchos siglos hasta que lentamente perdieron su poder gubernamental y ahora son una institución con otros fines. Entre todos esos siglos en el poder, el rey o reina era la autoridad suprema, pero en ocasiones esa autoridad podía tener algún síntoma o problema mental. Presentamos algunos de los reales que tuvieron problemas graves de salud mental. Carlos VI de Francia. Se le diagnosticó una forma rara de epilepsia que le hizo sufrir de delirios y episodios violentos. Fue declarado incapaz de gobernar y su esposa, Isabel de Baviera, asumió el control. Isabel de Baviera sufrió de anorexia y trastornos de ansiedad debido a las presiones de su papel como emperatriz de Austria. Buscó tratamiento en numerosas ocasiones, pero nunca logró recuperarse por completo. Enrique VI de Inglaterra, en 1453, tuvo un colapso mental, lo que lo volvió negligente ante sus deberes. Se asignaron protectores para gobernar, lo cual llevó a la Guerra de las Rosas. Felipe V de España. Sufrió de depresión y psicosis después de la muerte de su primer hijo. Pasó gran parte de su tiempo encerrado en su habitación y dejó el gobierno en manos de su esposa, Isabel de Farnesio. Fernando VI, hijo de Felipe V y llamado Felipe el Prudente y Justo, también sufría de depresión al igual que su padre. Jorge III del Reino Unido. Desarrolló Logorrea a mitades de su reinado, hablando mucho y de forma desordenada. Después de la muerte de su adorada hija, la princesa Amelia, entró en profunda depresión y se le otorgaron sus responsabilidades a su hijo Jorge. Juana del Castillo, conocida como Juana la Loca, los historiadores creen que tenía depresión, psicosis o esquizofrenia. Eric XIV de Suecia. Desarrolló paranoia y golpes irracionales y violentos a finales de su vida, llevando a un reinado errático y asesinatos brutales.